¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo vlog y hoy voy a decir, como dice en el título los dos ganadores del sorteo que hice hace una semana y bueno, no lo he podido traer antes porque es que no he podido grabar vídeos y bueno, hoy es lunes y hoy os traigo ya el vídeo por fin, ya me lo estabais pidiendo en el directo y bueno, lo dicho, antes de empezar quería decir que ya tengo una nueva banner, ¿vale? Me la ha hecho un señor muy, muy amable y desde aquí a David C.O.C. Muchísimas gracias por haberme hecho la banner la verdad es que me gustaría, me estaba ya buscando a alguien para para hacerme una banner ya, incluso iba a hacer un vídeo y todo para decir, quiero una nueva banner, quiero no sé qué a ver si hay alguien que sepa hacer banners profesionales no es una banner que sea para siempre, ¿no? yo ya sabéis que yo soy muy tiquismiquis con esas cosas entonces lo que yo quiero es una banner profesional que digas, ostras, esta banner es para siempre esta es temporal pero temporal me refiero, puede durar un año dos años, tres años, quién sabe, ¿no? como la anterior que duró un año y dicho todo esto, vamos a empezar con el sorteo por fin vamos a acabarlo ya, que estáis ya ansiosos ya, seguramente vale y el ganador del juego Pro Gamer Manager es Ana Vanessa Castellano es el primer puesto felicidades por haber participado bueno, por haber ganado y muchísimas gracias por haber participado en el sorteo ya de más sorteos, no os preocupéis y el ganador del Mad Nords Pro and Epic Quest es Rex11 barra baja sí eres tú felicidades y muchísimas gracias por haber participado en el sorteo y también deciros a todos vosotros que muchísimas gracias por haber participado en el sorteo y ya haré un nuevo vlog diciendo que voy a hacer otro nuevo sorteo y dicho todo esto ya ya no tengo nada más que decir solo que que nada os paséis por mis redes sociales que ya sabes que tengo un Twitter un Facebook y para la gente que no lo sepa pues ahí lo tengo ¿no? y ya pues aquí un poquito para promocionar mi canal para la gente que no conozca mi canal pues lo que subo normalmente son videojuegos ya sabéis gameplays lo típico son gameplays algún vlog y tutoriales pues muy de vez en cuando vais subiendo tutoriales pero pero bueno lo dicho muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado y de verdad un millón de gracias por todo lo que hacéis día a día por mí por todos esos likes todos los comentarios todo el apoyo que me dais día a día ya sabéis dadle un like para ayudarme moralmente y si lo compartís me ayudáis a crecer que poco a poco estoy creciendo bastante rapidito y sin nada más que decir de verdad un millón de gracias y ya sé que sí sin nada más que decir un saludo un abrazo os quiero un montón y hasta la próxima chavales y hasta la próxima chavales y hasta la próxima chavales chavales